En la localidad de Isla Verde se dio un caso diferente a lo normal. Una persona circulaba en un rodado, una motocicleta. Detiene su marcha en las cercanías del banco. Esta motocicleta había sido observada por personal de tránsito que no contaba con las medidas mínimas de seguridad, ya sea espejos retrovisores, todos los elementos que corresponden para un motovehículo y tampoco tenía dominio, patente puesta. Por lo cual, bueno, se acercan, personal de tránsito se acerca a la misma, entabla diálogo con la persona, le comenta el personal de tránsito que no podía circular en esa forma con el vehículo, le solicita la documentación correspondiente para el manejo, tampoco la presentaba, por lo cual, bueno, lo notifica de que debe secuestrarle preventivamente el rodado, oponiendo a este pedido, oponiendo ferre resistencia el conductor, por lo cual inmediatamente ocurrió frente del Banco Nación, inmediatamente convoca personal policial que nosotros hacemos el operativo bancario, había personal, se acerca al lugar, tratan de calmar a esta persona, no tuvo voluntad de dialogar con el personal y puso primera y, bueno, tuvimos que lamentar lesiones del personal policial, por lo cual se tuvo que reducir a la persona, trasladarla a la comisaría, donde, bueno, fue informado el hecho a la fiscalía de turno, bueno, quien ordenó la detención del mismo y posterior trasladó a la localidad de Marcos Juárez.